Hola familia, venga la alegría, bonito fin de semana para todos ustedes. En esta ocasión les voy a presentar un tutorial de maquillaje romántico, así que presten atención. Bueno, yo ya adelanté un poquito este maquillaje, ya traigo mi base, ya me puse pestaña y toda la cosa. Vamos a enfocarnos en los colores. Yo para esto voy a utilizar una sombra en tono rosita, como este que están viendo aquí, como la base de mi ojo. Voy a tomar una brocha como esta, voy a aplicar un poco de rosa y lo voy a colocar en el párpado móvil. Y después en la cuenca le voy a dar un poco de profundidad con un tono cafecito, como este que tengo por aquí, solamente para darle profundidad a la cuenca. Viene la parte divertida, voy a utilizar un poco de glitter en pincel, como este que están viendo aquí. Está padrísimo, si quieren saber qué marca estoy utilizando, no duden en escribirme a mis redes sociales cristalsilva-bajo. Ahí les voy a pasar el dato. Y como ya tiene este pincelito, lo voy a aplicar en el párpado móvil, de esta forma. Se dan cuenta, tiene unos destellos en tono rosa. Entonces también se ve padre la combinación con la sombra que habíamos utilizado al inicio. Después en la parte de abajo de nuestros ojos voy a utilizar un iluminador en tono perlita. Con este mismo iluminador le voy a dar un toque en la parte de arriba del párpado, justo abajo de la ceja. Ahora, para abrir más nuestros ojos voy a colocar una pestaña postiza. Voy a colocar bien la máscara de pestañas para que se vea más grande el ojo. Le voy a dar un poco más de color a nuestros pómulos. Y por último, y que también van a ser protagonistas en este maquillaje, son nuestros labios. Aquí el corazón en nuestro maquillaje van a ser nuestros labios. Si no tienes el corazoncito, como yo no lo tengo, fórmalo bien. Y para darle un poco más de limpieza a este maquillaje podemos utilizar un poco de corrector. Ahora ya para finalizar voy a colocar un poco de iluminador. Y de esta manera, quiero que lo vean de cerca, es como conseguimos un maquillaje romántico. Estoy segura que esa persona que está detrás de tus huesitos se va a quedar con la boca abierta. El novio, el marido se va a enamorar más. Así que te tienes que ver espectacular, busca un vestidazo, peinate bonito. Les mando un beso con mucho amor. Nos vemos pronto en el siguiente video del Universo de Cristal. Bonito fin. Hasta luego.